La densidad, los tigres, en el de inicio de partidos, ya no nos han sido, pero no me haría hacer nada, no ha sido un copote, ya se mete, y Maxillen, va a estar con el sitio, y ahora vamos a ver. La densidad, los tigres, en el de inicio de partidos, ya no nos han sido, y ahora vamos a ver. Ahí se prepara Oribe, ¡el centro! ¡Vamos! 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 En mi casa son mejores Avísale a mi contrario Que yo vengo de la tierra Donde el hombre se respeta Conmigo tú no te metas Ni pistola ni escopeta A mi me van a asustar